hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal continuamos con el tema 4 de espacios vectoriales y continuamos con ese tema tan interesante de cambio de base ya en el vídeo anterior habíamos visto un poco acerca de este tema a donde hacíamos el cambio de obtener las coordenadas de un vector respecto a una base es decir en el vídeo anterior vimos cómo teníamos una base y obteníamos el vector ahora en base canónica y ahora vamos a hacer la inversa es decir nos están dando un vector en base canónica aquí este vector 1 está en base canónica regularmente cuando no colocan nada aquí quiere decir que está en base canónica puede ir o no ir si indica que está en base canónica y este vector bueno pues lo vamos a obtener vamos a cambiarlo perdón vamos a cambiar de base a un vector de prima es decir vamos a hacer ahora de base canónica de prima eso es lo que vamos a realizar en este vídeo y nos están dando para ello dice obtener las coordenadas de un vector expresándolas en una base a partir de una base canónica esta es la base canónica y nos están dando también de prima si el grupo en este caso de de una base ahora cómo le hacemos bueno pues vamos a hacerla a la inversa en el otro método multiplicamos cada uno de los elementos del vector por cada uno de los digamos vectores que están dentro de esta base y obteníamos por ahí este una base canónica ahora vamos a utilizar nuestros parámetros para poder cambiar de esta base canónica a la base normal ahora y cómo le hacemos bueno pues tengo dos vectores bueno pues al tener dos vectores estar en r2 utilizo dos parámetros voy a utilizar alfa que va a multiplicar a 1,1 más beta que sería el otro vector que va a multiplicar a 0,2 y esto va a ser igual precisamente a nuestra base canónica que es 1,3 ok ahora lo siguiente es a partir de esto que voy a multiplicar alfa por los dos componentes y beta por los dos componentes y voy a igualarlo a 1,3 voy a tomar cada uno de los primeros elementos de cada vector así de esta forma alfa por 1 el primer elemento nos queda 1 alfa más beta por 0 tengo 0 beta igual a 1 que es el primer componente ahora voy con las segundas componentes alfa por 1 tengo 1 alfa más beta por 2 son 2 beta esto es igual a 3 la segunda componente de este vector ahora lo siguiente yo ya tengo aquí podríamos decir que un sistema de ecuaciones lineal si lo ven no está complicado porque 0 beta se va a ir en este caso el parámetro de beta y me queda únicamente alfa si de aquí únicamente tengo alfa igual a 1 y acá tengo alfa más 2 beta igual a 2 alfa más 2 beta igual a 2 pero alfa es igual a 1 entonces pongo 1 más 2 beta es igual a 2 perdón porque 2 3 me estoy equivocando es el 3 de este vector aquí igual es igual a 3 1,3 es 1,3 aquí entonces este 1 pasa restando del otro lado entonces tengo 2 beta igual a 3 menos 1 tengo 2 beta igual a 2 beta igual a 1 este 2 pasa dividiendo 2 entre 2 nos queda igual a 1 entonces tengo ya los dos valores de alfa y beta tengo alfa igual a 1 y beta igual a 1 que son los valores precisamente que voy a ocupar para la base canónica perdón para la para la base y así de esta forma puedo tomar a 1,1 en la base B' si entonces hacemos el cambio en este caso les decía yo esta que la tenemos en base canónica y la cambiamos a B' este valor 1 es este 1 que está aquí y este valor 1 que está acá es esto que está aquí vale es sencillo hemos más o menos visto algo similar en ejercicios anteriores y pues bueno les tengo otro ejercicio por aquí pausen el vídeo traten de resolverlo por favor y en cuanto lo resuelvan bueno pues lo continúan para poder eh observar si fue correcta o no la solución ok de acuerdo ya está ahora vamos a hacer lo mismo vamos a eh obtener una base a partir de esta base canónica vamos a hacer lo mismo de una base canónica voy a obtener B' ahora tengo tres vectores por lo tanto voy a ocupar tres parámetros entonces alfa que va a multiplicar a 1,1,0 más beta que va a multiplicar a 0,1,0 y va a multiplicar a gamma más gamma que va a multiplicar a 0,0, menos 1 y esto y esto va a ser igual al vector en base canónica que tenemos aquí 2,2,2 ok entonces vamos a obtener aquí tres ecuaciones entonces hago la primera alfa por 1 tengo 1 alfa más beta por 0 tengo 0 beta más gamma por 0 tengo 0 gamma es igual a primera componente es 2 aquí no tengo problema eh la siguiente bueno pues podemos también hacer lo siguiente tengo 1,1,0 y lo voy a poner digamos que en forma de columna 1,1,0 y todos estos sabemos que es alfa algo parecido hicimos en videos anteriores con otros ejercicios otros temas aquí tengo 0,1,0 entonces voy a poner 0,1,0 en forma vertical para beta más aquí tengo 0,0, menos 1 0,0, menos 1 para gamma y aquí aquí tengo 2,2,2 entonces tengo 2,2 y 2,2 y tengo mi sistema de ecuaciones lineal de aquí tengo que obtener obviamente los valores de alfa beta y gamma para el primero no hay ningún problema si ustedes observan tengo 0 beta y 0 gamma se va a ir me queda alfa igual a 2 para el segundo hay que trabajarle un poquito pero no es imposible tengo 1 alfa más 1 beta más 0 gamma que se va a ir igual a 2 tengo alfa más beta igual a 2 pero el alfa ya lo tengo vale 2 entonces si yo sustituyo tengo 1 más beta igual a 2 beta es igual a 2 menos 1 y beta entonces es igual a 1 perdón beta es igual a 2 perdón alfa es igual a 2 sustitución es con 2 no con 1 entonces si alfa es igual a 2 es alfa 2 más beta igual a 2 2 menos 2 entonces beta es igual a 0 ok ya tengo alfa y ya tengo beta me falta gamma que al igual no es nada complicado tengo alfa tengo beta y me falta en este caso gamma y ese lo voy a sacar de acá tengo 0 alfa y 0 beta se van a ir estas me queda menos 1 gamma entonces aquí si yo tengo menos gamma igual a 2 entonces quiere decir que gamma gamma porque le pongo alfa menos gamma igual a 2 quiere decir que gamma es igual a menos 2 ok y en ese orden bueno pues tengo que formar precisamente al vector que va a estar en base prima tengo 2 0 y menos 2 entonces tengo aquí 2 tengo 0 y tengo menos 2 y este va a ser en B' y ahí es precisamente el cambio de base canómica a B' este 2 nuevamente señalo es este 2 que está aquí este 0 es este que está aquí y este menos 2 es este valor que está acá ok y así es como hacemos precisamente el cambio de base canónica a B' ok bien pues esto es todo por este video nos vemos hasta la próxima bien y 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